Venga la pana que está cheliendo, la pana que está cheliendo, con la chela arriba papá, con la genia arriba, la bucana y una pinche agua también chingados, súbele pareja. Barrio Sidero TV Señoras y señores, y sabe, y sabe quien llegó, llegó papá Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Que suene Vámonos dice Puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio Ahí, ese es Orrán, el Judy Príncipe, Smokey, Marquitos, Elley, Yariza, J.G. Juanito Sobra yo ese, Champolín, Andrés Slim, el Julio, el Rey, ese crucino, Emilio Bravo, el más pinche bravo ese Ese tempo Para la patronata Jay Alvino y el Esvidia Dale, Chico, entre subidas y bajadas, la organización Chigona Puro Fantástico El Nozzi, el Genio Lupo, Emily, Buena, Esopery Desmadrosas, Bailando, Celeano y Contorriano Puras estrellotas, puras estrellotas Puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio Puro Brooklyn Barrio Ahí, güey El Ortega, el Cumbia, el Crash Ese maniático Julián La Tipsy El Chato, Chuy Dominicano ese Que suena Cumbia, cumbia Los ojos policía Ni tampoco en la marina Llegamos Hace tu camino Esa noche el sonido twist La rueda más mala Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Ahí, güey Zorral El Judy Príncipe Eterno Dolce a la banda Esa lloriza Marquitos Andrés Spocky Sleepy Crucito Buñeca Bulguita Slim El Malvete Ese Chuy Rosa, Rosa, Rosa Esa madre Marcelo Ese fue el suelo Rey de la Rey del maldito imperio Puro perro de posa Que suene Ahí Buenito Ahí Dale, blanco Que suene por el maldito imperio Puras estrellotas, mamá Y los demás Que sigan lavando los perros Eh, 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 eh Y el que no le guste A chimar a su madre Puras estrellotas, venga, palestín El rando El machi El trice Esmael Esmael Aguera Yudy Esa muñeca pareja Yerife Cecilia Oye Oye, siempre Puro pincho eterno Puro pincho eterno Puro pincho eterno Puro brujero Suene Dale, tímpe Allá por mi tierra Suene Allá por mi tierra Ajá Que suene, que suene, que suene Primozón En el cielo aviones En el bar tiburones Puro 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 Fantásticos Nueva York El J La Lupe La Mari La Güere Eveli Yossi Ana Yossi Para el Ossi Todo Nueva York Esa Tania Y la Lerisori Y el pinche Tania Hoy presentes Y arriba Y arriba la putería ¡Que se escuche! ¡A huevo! Feliz aniversario ¿Dónde están? Cali, cali, cali Un saludo para ti, licenciado El Chico de Rojo El Richard, el acá Buena rola también ¡Ay, huey!